Los retos nos enfrentamos yo creo que día a día, es verdad que es una marca que va creciendo, que está creciendo bastante en muy poco tiempo, quizás el inicio fue muy difícil, empezar yo sola, siendo muy joven y sin experiencia, y a día de hoy quizás lo más difícil está siendo consolidarnos y seguir creciendo con la competencia que hay, encontrar un poco nuestro hueco. Yo día a día intento contar siempre lo que llevo, pero bueno, intento hacerlo como de diferentes formas y a la vez enseñar otras cosas, es verdad que es difícil porque al final es el día a día, pero hay que intentar ir innovando también por diferenciarnos. Pues la verdad me parece fenomenal que organizéis este tipo de eventos porque yo creo que es una manera de acercarnos también a vuestros estudiantes, por supuesto, pero también a la gente joven que nos quiere escuchar, que quiere también aprender de nosotros, de nuestras experiencias, sobre todo para no cometer los mismos errores que hacemos nosotros, y me parece una muy buena iniciativa. El reto más complicado yo creo que es saber conectar con tu público. C21 nace precisamente porque nosotros queríamos transmitir entre la gente joven valores humanos, el respeto, la lealtad, la confianza. El EUDE que organice este tipo de eventos es súper interesante porque a la gente, a los alumnos, les da una visión real de todo aquello que están estudiando. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.